Unos 757.000 turistas llegarán a los diversos destinos de la Argentina durante este fin de semana largo, tendrán una estadía promedio de tres noches y más de 1.000 millones de pesos de gasto, según reveló la encuesta de viajes y turismo de los hogares difundida por el Ministerio de Turismo de la Nación. Del total de argentinos que viajarán este fin de semana, el 96,6% optará por un destino ubicado dentro del país, en tanto que un 3,4% decidió viajar al exterior. Al interior de la provincia de Buenos Aires le corresponderá el 28% de total de los arribos y un 24% será al litoral. Con esta expectativa, 9 millones y medio de arribos de turistas se habrán producido durante 9 de los 10 fines de semana largo del 2014, dato que determina un crecimiento acumulado del 15% respecto al movimiento turístico de los fines de semana largos del 2013 hasta la fecha. Me estoy yendo al sur, a Río Negro. ¿Por qué Río Negro? Porque soy de allá, como tuve una posibilidad de venir a jugar al fútbol acá, al fútbol de acá de Buenos Aires, ahora me estoy yendo a mi familia, no, a visitarlo, no, a la fiesta, a pasarlo todo allá, a mi familia. Me estoy yendo a Bahía Blanca, a mi ciudad, soy de ahí, tengo toda mi familia ahí, así que a disfrutar las vacaciones. Me voy a Chubut por el fin de semana largo. ¿Por qué elegiste Chubut? Porque ahí vivo yo, o sea, soy de allá. Y vamos a pasear con mi marido. Me dirijo hacia Necochea con mi familia, nos vamos de vacaciones a pasar un lindo verano, la fiesta con la familia. Y nada, estamos esperando el micro, pero vienen acá con la familia, gracias a Dios, para pasar una linda Navidad y estar en el verano, pasarlo en la playa, tranquilo. Lindas playas, no está muy vendida Necochea, pero es muy, muy, muy lindo, recomendable para toda familia. Me dirijo a Santa Cruz, Bolivia, estamos en Buenos Aires y nada, me voy a pasar el fin de semana a casa. Aprovecho el fin de semana largo, ya el domingo me vuelvo porque el lunes voy a descansar y ya el martes comienzo a trabajar. Así que nada, disfruta, un lindo día, hace un calor impresionante. Así que espero que me acompañe el día.